Último bloque de Xtreme Time, esta es la sección dedicada a la cultura en torno a los deportes extremos Vamos con la segunda parte de la entrevista con la gente de Buena Vida Tattoo Studio Con Lisandro, Ale y compañía que son unos amigos, unos maestros Y aparte bueno, se pusieron en este estudio que es increíble Ya tuvimos la primera parte en el programa anterior y ahora van a poder ver que más tienen para contarnos Así que vamos con esto, Buena Vida Tattoo Studio por Trippin acá en Xtreme Time Bueno, el tema de edades, laburamos con gente de todas las edades Si bien tenemos un límite de edad a más bajo que es de 14 años Que tienen que venir hasta los 18 acompañados por los padres Tenemos gente hasta de 70 y pico de años, hemos tatuado gente bastante, bastante grande Lo más normal es gente joven, ¿no es cierto? De 18 a 30 años Después vienen de todo un poco, pero el mayor cauda les desea Con el coco rapado, vamos por todos lados, con el cuerpo tatuado Bueno, el estilo de Tattoo tienes una variedad de bonad increíble, ¿no es cierto? Los tradicional, serie oriental, tribal y el tradicional americano Que ahora es como que ha aparecido, ha surgido bastante Era de los años 30, 40 Tienes también Realismo Que es lo que manejan Lisandro y Pablito Los chicos de acá Full color Black and grey Son más o menos los estilos Que se hacen Y acá los manejamos todos bien Hola, yo soy Nube Voladora Hace poco que empecé a tatuar Obviamente siempre dibujé Estuve metida en todo lo que es graffiti, arte urbano Diseño web, digital O sea, pasé por todas las ramas Y bueno, ahora empecé con el tema del tatuaje Siempre me apasionó, siempre fue algo que me gustó Bueno, empecé obviamente por mi cuerpo a tatuarme Y le agarré la mano Y ahora ya estoy tatuando más profesionalmente, digamos Es como que hace algunos años Por ahí el tatuaje era como algo marginal La gente se tatúa cosas chicas No todo el mundo se lo hacía Hoy en día no, es como algo mucho más artístico Inclusive hay personas que vienen Del oficio, de la profesión que te imaginés De la edad que te imaginés Sí, hoy en día la gente se tatúa de todo Desde, no sé, una estrellita Hasta un plato de gnocchis Desde unas letras árabes, por ejemplo Hasta una espalda de Elvis Presley, Zombie Obras clásicas, por ejemplo de Botticelli O de artistas famosos Cosa que hace años no pasaba Bueno, a la gente que piensa que por ahí el tatuaje tiene un riesgo O que puede hacer mal a la salud Y esas cosas El tema es muy simple Esta es una máquina de tatuar Es la única pieza, digamos, que no se descarta Las agujitas Vienen empaquetadas Esterilizadas Hoy en día todo el material que usamos Es exclusivo De tatuaje Este es otro elemento que se usa Es una puntera También se usa una vez Se descarta Los pigmentos que usamos son importados Están diseñados exclusivamente Para el tatuaje O sea que los riesgos Digamos que prácticamente son nulos Bueno gente Cuando quieran pueden llegarse al local El local está abierto de 10 a 10 prácticamente Así que bueno Muchas gracias gente de Extreme Time Nos vemos en la próxima Vamos llegando al final del programa Así que como les venimos contando últimamente También estamos en Facebook ahora Pueden agregar nuestro grupo a su Facebook Es Extreme Time TV Ahora lo están viendo en pantalla Agréguenos así pueden ver los programas completos Que todas las semanas están siendo subidos ahí A nuestro grupo Y por otro lado A todos los que son músicos DJs Productores Tienen una banda Son artistas de algún tipo Y creen que están relacionados A lo que nosotros mostramos en Tripling Nuestra sección de cultura En torno a los deportes extremos Nos manden un mail A través de nuestro Facebook principalmente Que es lo que ahora estamos chequeando más seguido Porque es lo que más repercusión tiene Así que nos escriben a nuestro Facebook Extreme Time TV Y nos comentan lo que hacen Es muy posible que les hagamos una nota para Tripling Así que de esta forma podemos estar en contacto Y lograr llegar a más gente Porque seguramente hay un montón de gente Que hace cosas buenas Y no nos contactamos Así que escribanos A nuestro grupo de Facebook Ahora seguimos con la chica Extreme de la semana Y nos vemos en la próxima edición Con mucho más Extreme Time Comp listening ¿Qué Días? ¿El Jefe de Poder porte ¿Por qué suene dice? ¿Por qué Logan certification map leою? Yo a mi creación Yo a mi creación Queangería lift El Jefe de Poder clock ¿Quiere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.